Hoy vamos a preparar ketchup. Los ingredientes que vamos a utilizar son 1 kilo de tomate, 65 gramos de azúcar, 1 media cucharadita de ajo en polvo, 1 media cucharadita de cebolla en polvo, pimienta cantidad necesaria, sal cantidad necesaria y 220 centímetros cúbicos de vinagre. Antes de comenzar, te agradecería que si estás viendo este video y no estás suscrito al canal, que te suscribas y me des un like. Ahora sí, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es cortar los tomates, los vamos a cortar en trozos grandes, no es necesario cortarlos bien chiquititos. Ahora ponemos a cocinar los tomates en una olla con el vinagre. Vamos a dejar cocinar por 30 minutos y revolviendo de vez en cuando. Están pasados los 30 minutos y ya los tomates están cocidos. Bueno, ahora el paso siguiente que vamos a hacer es licuar el tomate hasta hacerlo puré. Ahora vamos a colarlo. Se puede colar. Volvemos a cocinar nuevamente el tomate. Le vamos a incorporar el azúcar. Vamos a echarle la cebolla, polvo, el ajo en polvo, la sal y la pimienta. Lo dejamos todo cocinar por una hora. Y lo vamos revolviendo de vez en cuando para que no se pegue. Ya pasados 40 minutos, ya observamos que lo redujo bastante la salsa y ya casi está lista. Estamos revolviendo para que no se queme y se pegue. Así que en 20 minutos más ya va a estar hecha el ketchup. Transcurrida una hora, ya observamos que el ketchup tomó la consistencia deseada. Casi haces una línea y no se une es porque ya está listo el ketchup. Ahora agarramos y servimos. ¡Suscríbete al canal!